Pues después de algunas semanas, Algete ya tiene gobierno municipal. Así lo han comunicado, y valga la redundancia, en un comunicado que han enviado los medios de comunicación. Y yo al otro lado tengo al alcalde de Algete, Juan Jesús Valle. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Ángel. Bueno, pues en ese comunicado se habla de una especie de acuerdo de gobierno, más que un pacto en el cual están incluidos el Partido Socialista, Vecinos por Algete, Unión de Ciudadanos Independiente, UCIN, y Unión Santo Domingo. ¿Cómo han sido esas negociaciones que han durado, bueno, pues bastantes días, en vista de que otros gobiernos municipales de la zona ya estaban conformados? Cuéntenos, alcalde, ¿cómo han sido esas reuniones? Bueno, la verdad es que desde el momento, el día 16, que estas fuerzas en la investidura para alcalde de Algete nos apoyaron, porque quiero recordar que fueron un CIN con su voto afirmativo, decimos por Algete con su voto afirmativo, y un discurso bastante posibilista también de Unión Santo Domingo, con una abstención, al menos no una obstaculización a un gobierno de cambio, pues a partir de ahí nos reunimos con las tres formaciones que estaban dispuestas a apoyar un cambio en Algete. Y desde el primer momento, digamos, fuimos conscientes de que las tres formaciones de alguna manera querían formar parte activa de esta nueva etapa, de este gobierno de cambio. Nosotros creemos también que, en base a los resultados de las elecciones municipales, o por lo menos lo entendemos así, la lectura es que, aparte de un gobierno de cambio, nos estaban diciendo los ciudadanos que teníamos que entendernos, que teníamos que entendernos con varias formaciones políticas. Por lo tanto, el resultado de todo esto es un gobierno muy estable, un gobierno donde encajamos perfiles muy capaces, muy profesionales a las diferentes áreas de gestión que tenemos por delante. Se abre una nueva etapa colaborativa y creo que en ese sentido todos vamos a ganar. Pero, alcalde, una cosa. En el comunicado habla de que existe un acuerdo de gobierno. Si hay un acuerdo de gobierno, hay un acuerdo y me imagino que ya hay una estructura formada, ¿no? Sí, sí, existe esa estructura y ya os digo que a lo largo de esta mañana os mandaremos también esa información. No me la puedes decir ahora, ¿no está conformada? Sí, no, no, está conformada. Simplemente que, bueno, pues como es una estructura muy larga, muy completa de perfiles, prefiero mandaros el documento porque es verdad que son diferentes áreas y, bueno, pues más que decir toda la hora de memoria, que posiblemente me podría estar equivocando quizá en algún pequeño punto, pues prefiero mandaros todo el documento completo, donde vais a ser todo. Vamos, es cuestión de unos minutos o mandamos el documento. Pero bueno, los principales sí se los habrán, ¿no? O sea, es decir, las primeras tenencias de alcaldía y demás. Vamos a tener, en este caso, dos tenencias de alcaldía solamente, del Partido Socialista. La primera tenencia de alcaldía la ocupará Dolores Morilla, Rueda, ocupándose todo lo que es el régimen interior, Hacienda, Administración. Es un área muy importante, de mucho peso, tenemos mucho trabajo por delante en ese aspecto. Vamos a tener la segunda tenencia de alcaldía, que se va a ocupar hasta Nubiña, que se va a ocupar de deportes, festejos, ocio y, en este caso, también llevar a la parte de, perdón, hemos dicho deportes, ocio, juventud, disculpa. Por eso te digo, yo prefiero enviarte el documento, porque ahora en memoria no lo tengo delante y, en principio, creo que es mejor que os mande todo estrellado. Estrella Péreda entrará también como compañera nuestra, se dedicará a área de medioambiente, desarrollo sostenible, transporte, movilidad, también va a llevar políticas sociales mujer-igualdad. Jesús Fernández, en este caso, también entrará, pero va a ser una delegación, por lo menos en un primer momento, sin liberación, sin liberación, se va a ocupar de la parte de economía social, más enfocada a los presupuestos. Tenemos también la participación de vecinos por ARGT, vecinos por ARGT, pues Mario Hernández, por ejemplo, va a llevar nuevas tecnologías, informática, Cecilia Sánchez Medina entraría también con media liberación, se ocuparía de la parte de comercio y empleo, el mismo Sergio Velasco va a entrar, aunque sin liberación, al igual que Mario, ocupándose un poquito de la parte de transparencia municipal, gobierno abierto, esa parte, pequeña parte que también tiene que estar coordinada con la comunicación institucional. Tenemos a UZIN, encajando también dos perfiles, a Cristina Espósito, que se va a ocupar de la parte de mayores, calidad de vida, la parte de educación, ya que la parte de cultura la asume alcaldía. Bueno, tenemos a Carlos también, Carlos Pérez, que en este caso también es el segundo representante de UZIN, que se ocuparía de todo el área de urbanismo y servicios técnicos e industria, y luego ya hemos creado una concejalía de distrito urbanizaciones que asumiría Santo Domingo. Pero insisto, para más detalles enviaré el documento donde vais a ver en concreto todas las áreas. No se preocupe, alcalde, en buena parte ya ha contado lo más granado. No le voy a entretener mucho, pero sí le quería preguntar por la parte más importante, que lógicamente es el acuerdo programático. No le voy a pedir que se lo sepa usted de memoria, porque son muchos puntos, pero sí que es verdad que hay una parte, digamos, que es la… bueno, prioritaria son todas, lo han dividido usted en distintos puntos, como es la economía, dinamización social, la política social, el tema del funcionamiento de la administración, la participación democrática, educación y cultura, como es lógico, mejora del transporte público operante, y otras medidas. Hay una parte que usted ya lo había anunciado, que es el tema de la auditoría externa de cuentas, que es muy lógica cuando entra un gobierno completamente nuevo. ¿Cómo va ese asunto? Fundamental. Además, ese punto es que también creo que, bueno, evidentemente también tenéis ese documento ya accesible de todos los medios. Ese punto coincidimos en los cuatro partidos en que debería ser el primero, porque además todos lo llevamos. Es decir, los cuatro partidos que van a participar de manera activa en tareas de gobierno, todos llevamos ese punto. O sea, es decir, una auditoría de contratos, licencias, subvenciones, para saber de dónde partimos. Es fundamental. Será una de las primeras medidas, sin duda. Ya estamos en contacto con algunos profesionales para intentar que esta medida pueda ejecutarse en septiembre, en septiembre o octubre. O sea, será una de las primeras medidas, sin duda. No le quiero entretener, pero aparte de este acuerdo programático, lógicamente que tiene una serie de puntos que son, digamos, en los que se va a basar un poco la gobernabilidad general de Algete, hay algunas cosas que son, digamos, como más urgentes, que son, digamos, que les han pillado un poco en el cambio de gobierno, temas de verano, temas de fiestas de San Juan, temas de piscina, temas del, digamos, el día a día. ¿Cuáles son un poco las cosas más urgentes que pueda comunicar un poco a los algeteños que están, digamos, en ello, independientemente de estas más, digamos, más importantes, pero con menos urgencia? Sí, es verdad que nos hemos encontrado con una situación comprometida, sobre todo por la urgencia de muchas cuestiones que estaban absolutamente sin gestionar, ¿no?, por el gobierno saliente. Bueno, pues lo hemos comunicado recientemente, tema de la ambulancia, afortunadamente ahora, bueno, pues tenemos cubierta esa parte, tendremos ambulancia hasta mínimo hasta diciembre, pero sí que hemos tenido que gestionar de manera muy rápida, porque realmente nos quedábamos descubiertos, ¿no? Y era un tema que afecta, que es grave, que puede afectar mucho a los ciudadanos. Tema de la apertura de la piscina, también no me tiene que gestionar de prisa y corriendo, porque la situación estaba, bueno, bastante difícil. Y ahora, y ahora, vienen las fiestas en septiembre. Y lo que estamos tratando ahora mismo es la posibilidad de tener que reducir festejos, porque no nos queda otra. Es decir, la dotación presupuestaria que había para fiestas no cubre todo lo que queríamos abarcar. Por lo tanto, estas malas gestiones del gobierno saliente, pues implican decisiones que pueden ser un poco difíciles, pero que tenemos que llevarlas a cabo. O sea, que de alguna manera en la fiesta habrá algún... Probablemente tengamos que hacer algún recorte en las fiestas, sí. Nos vemos obligados, porque hay una situación muy comprometida, y es hacer un recorte o hacer una modificación presupuestaria, con lo que ello supone, hacer una modificación presupuestaria, simplemente para hacer una dotación en las fiestas, dejando descubiertas otras cuestiones, que son mucho más importantes, pues tampoco lo veo lógico. ¿No sabe todavía dónde podría meter la tijera en las fiestas? No lo sabemos, porque precisamente estamos teniendo una reunión esta mañana para intentar hablar de estas decisiones que podemos tener. Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, felicidades por ese acuerdo, que ya estábamos todos los vecinos esperando. Y bueno, pues estaremos un poco pendientes de ese documento de la estructura de gobierno final y de estos primeros días de gobernabilidad. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Crónica Norte. Gracias a vosotros, como siempre.